Los griegos lo conocían como la puerta del hombre y para las culturas indígenas de México significaba la renovación de los fuegos. Es el día más largo del año y cuando la tierra está más cerca al sol y se le conoce como solsticio de verano. Una fiesta de alegría, de sanación, de espiritualidad, de abrir todos los canales de luz para que todos esos canales de luz lleguen a todos los corazones y a todas las familias, a todos los hogares. Ocurre todos los años entre el 21 y el 22 de junio, dándole la bienvenida al cálido verano y según esta metafísica en este día se tiene que aprovechar la energía de este fenómeno astronómico para atraer a nuestra vida abundancia, bendición, salud y mucho amor. Y estamos sanando, enviando energías positivas y recibiendo energías positivas del universo. Al recibir todo esto tenemos que regarlo hacia el universo, hacia el mundo entero. Ella dice que esta fecha es importante para cerrar ciclos y cortar con la energía negativa que envuelve el planeta y que ha sido acumulada en las estaciones pasadas. Abrir y quitar todos esos portales de oscuridad, todos los portales oscuros, esos portales que nos hacen tanto daño, tanto emocional, psíquico, mental y espiritualmente. Como la guerra y las recientes masacres y tiroteos en el país. Sus seguidores se reúnen en esta playa en donde realizan rituales que abren portales de luz para sanar al universo. Hay que tener fe y un respeto y un amor hacia un creador. No importa el creador que sea, pero tenemos un creador que es uno solo. Si no se tiene cerca el mar, este pequeño rito se puede hacer desde cualquier lugar. Yo les recomiendo siempre prender una vela blanca, tener una flor blanca y todos los días hacer una oración dándole gracias al creador por este día maravilloso que nos ha dado. Además asegura que otra práctica infalible es sacar la ira, rabia y rencores de nuestro ser y en cambio irradiar y liberar amor y armonía el resto del año. Este grupo de metafísicos realizará el ritual de la rosa amarilla el próximo 26 de junio en la playa de Marina del Rey en California para atraer paz, prosperidad y salud a la vida de todos los participantes.